Tengo entendido que entre los kaweska ya no quedarían individuos puros que representen la naturaleza de la etnia. En el caso de los personajes centrales de su documental Alas de Mar, la señora Selinia Rosa, ¿ellas tienen algún grado de mestizaje? Estimado Raimon, en relación a su primera pregunta, la verdad es que lo primero que tengo que acotar es que me resulta complejo hablar de individuos entre comillas puros, porque es una palabra que tiene una connotación un poquito fuerte, que ya está en desuso, y trae complicaciones cuando se usa, y por lo tanto yo prefiero hablar de personas que son, en este caso, hijos de padre y madre kaweska. En el caso de la protagonista de la película, Selina Yan Yan, y su madre, que es coprotagonista, diríamos que la abuela Rosa, la madre, es efectivamente hija de madre y padre kaweska, y la señora Selina ya no lo es porque ella es hija de un señor que venía de Chiloé, de ascendencia Mapuche-Wuilliche, que es otro grupo originario. Actualmente, y esto es informado por una de las personas de la comunidad kaweska, quedan 13 personas, hijas de madre y padre kaweska, una de ellas es la señora Rosa Catalán, de las cuales 7 personas son hablantes del idioma kaweska. En Alas de Mar, las imágenes acompañan a ambas mujeres en ese viaje y regreso a la memoria. Lo que resulta sorprendente es que ambas mujeres, estando tanto tiempo lejos de su vida natural, y de su grupo étnico, ¿cómo es que demuestran un conocimiento tan profundo de su cultura, que eso es visible a través de pequeños detalles, pero que resultan muy elocuentes? ¿De dónde proviene ese conocimiento? ¿En base a testimonios de ancianos, registros, tradición oral? En relación a su pregunta, yo tengo una mirada y un compromiso, digamos, incluso como artista y como investigador, que tiene que ver con contribuir a que los chilenos y los latinoamericanos conozcamos nuestro origen. En Chile particularmente tenemos un gran desconocimiento de que tenemos una constitución mestiza, que tenemos sangre de pueblos originarios que estaban antes de los europeos, tenemos la tendencia a ver solo nuestra parte europea. Pero esto nos impide, nos bloquea, nos impide ver con claridad nuestro presente y nuestro futuro. Entonces yo quise a través de estas mujeres poder hacer un camino de señalar que aquí hay una historia también alucinante, muy trágica, de cómo nuestros grupos originarios, nuestras madres originarias, nosotros mismos las hemos maltratado. Cómo el Estado de Chile ha, digamos, invisibilizado, ha contribuido a que estas culturas se vayan extinguiendo prácticamente. Y en un término mucho más concreto, cuando conocí a la señora Celina y vi que ella representaba una historia no solo de transgresión de sus derechos humanos, digamos que ella fue trasladada, por ejemplo, sacada, arrancada desde el seno materno para ir a un internado de monjas donde le fue arrebatado su idioma, donde los niños la discriminaban. Después fue a trabajar como empleada doméstica, donde finalmente no le pagaron nada. Y estamos hablando, en definitiva, que fue prácticamente trabajo esclavo. Bueno, todos esos ingredientes de maltrato y de sufrimiento, me di cuenta que ella tiene la capacidad de transformarla en una historia de dignidad y en una historia de lucha permanente y eso la hace un tremendo personaje. Es una mujer que se instruye, que lee mucho, que pinta pinturas preciosas y que tiene la capacidad de enfrentarse al Estado de Chile para reivindicar derechos como, por ejemplo, traer de vuelta las osamentas que encontramos en Suiza en el año 2008, la historia que aparece en nuestro documental anterior, Calafates Zoológicos Humanos, hoy día seguir luchando por la restitución de su isla a Inglefield, que le fue arrebatada también y que hoy día el Estado chileno de algún modo le está negando y que obviamente tiene el deber moral de restituirle. Considerando que entre Calafates Zoológicos Humanos, su anterior trabajo y este reciente de alas de mar, existiría una especie de delgado hilo que los une. Mi pregunta es, ¿tiene previsto realizar nuevos trabajos sobre la temática? Bueno, efectivamente Calafates Zoológicos Humanos y alas de mar tienen, como usted bien dice, un hilo muy delgado, pero también una fibra muy profunda que une ambas obras. Y efectivamente este camino de conocimiento personal y de trabajo artístico también sigue en la misma línea, no se detiene. Hoy día estoy embarcado en un proyecto de serie de documentales para la televisión. Es la primera serie en el mundo que es una serie de documentales autobiográficos. Y los documentales autobiográficos van a ser hechos nada más ni nada menos que por personas indígenas de los distintos grupos originarios de Chile. Esta serie se llama Indígenas Notables. Cada persona, cada miembro del grupo originario representante de una historia de lucha, pero también luchando en el presente y conociendo con total conciencia lo que ha sido su pasado de desplazamiento, su pasado de, digamos, de diezmo como cultura por parte de los invasores, por parte del Estado, por parte de la discriminación actual. Digo que tenemos entonces diez capítulos en donde cada capítulo, el protagonista de ese capítulo es un representante, un miembro destacado de esta cultura. que hoy día, hoy por hoy lo vemos, que toma una cámara, registra su historia y es capaz de transmitírnosla. Indígenas Notables es una serie de documentales de diez capítulos de una hora de duración que será transmitida el próximo año por Televisión Nacional de Chile. Usted puede ver algunos detalles, anexos de este trabajo en nuestra página web de nuestra productora que es www.eltallerproducciones.cl Bueno, le mando un abrazo, Walter, y cualquier duda que tenga o contribución anexa que le pueda hacer no duden en comunicármelo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!